En medio de la adversidad, una voz de esperanza Surgió con un propósito, proclamar el Evangelio R.S.A. Radio Estéreo Adventista Proclamando el Evangelio a toda la humanidad R.S.A. 106.9 Celebrando su aniversario, con Jesús todo se puede Hoy venimos a felicitarte por cumplir un año más Predicando el mensaje de salvación y verdad R.S.A. Radio Estéreo Adventista Proclamando el Evangelio a toda la humanidad R.S.A. 106.9 Celebrando su aniversario, con Jesús todo se puede No importan las dificultades, solo hay que avanzar Anunciando con poder, que Jesús pronto vendrá R.S.A. Radio Estéreo Adventista Proclamando el Evangelio a toda la humanidad R.S.A. 106.9 Celebrando su aniversario, con Jesús todo se puede Hoy venimos a felicitarte por cumplir un año más Predicando el mensaje de salvación y verdad Hoy venimos a felicitarte por cumplir un año más Predicando el mensaje de salvación y verdad Predicando el mensaje de salvación y verdad